¿Qué es lo que se ha hecho en Morón? Estando acá en Morón y escuchando al Intendente contar solamente un pantallazo y solamente en algunas áreas la cantidad de cosas que hemos conseguido en estos años, lo de obviamente algo emblemático, algo histórico, la cobertura del 100% de cloacas, muchas políticas que no tengo duda que no es asustar a nadie, agitar ningún fantasma. No, gana Miley, gana Bullrich, se acabó todo eso. Y bueno, acá darle un apoyo muy fuerte a los vecinos y vecinas de Morón porque nosotros necesitamos que cada uno de los intendentes e intendentes tengan su propia planificación, tengan su propia decisión, sus prioridades, dónde aprieta el zapato y después programas de la provincia de Buenos Aires que apuntalan y que acompañan a cada uno de los gobiernos municipales. Un gobernador que tiene iniciativa, que tiene capacidad de gestión, que tiene liderazgo, un liderazgo cargado de futuro y que en Morón no queremos que todo eso se discontinúe y nos ofrecemos de cara a nuestra comunidad hacer la expresión de ese trabajo para ir por lo que falta. Sabemos que tenemos dificultades, que hay cosas pendientes, pero no es dinamitando, no es destruyendo. Es profundizar este camino, profundizar el camino en donde el Estado tiene que ser garante de los derechos del conjunto. Gracias. 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 Gracias.